Imagina que está en la tienda comprando shampoo, alcanzas por tu marca favorita y no puedes pronunciar todos los ingredientes listados, pero hace que tu cabello huela rico, así que no te la piensas dos veces. Alguien analizó este producto para asegurarse que no contenga sustancias dañinas, ¿verdad? Desafortunadamente, no es verdad. Muchas personas piensan que productos son analizados para sustancias tóxicas antes de venderlos, pero para la mayoría de los productos, esto no es cierto. Fabricantes pueden usar sustancias que no han sido analizadas y que no son seguras en los productos a consumidores. En ese shampoo que usted estaba comprando, una manera de que se usan sustancias tóxicas es para extender la vida del olor. Estas sustancias pueden dañar el cerebro en desarrollo de nuestros niños y nuestro sistema de reproducción. Pero no solo es el shampoo. Otros productos también traen sustancias tóxicas dentro de nuestros hogares. Terminan en nuestro cuerpo cuando los usamos. O a veces los respiramos, comemos o tomamos después de que entran al aire y al polvo en el hogar. Productos en tu hogar hechos de tela o material como alfombras y muebles tapizados son a veces cubiertos con sustancias tóxicas para hacerlos más resistentes a las manchas y al agua. Exposición a estas sustancias está atado a cáncer y toxicidad del hígado. Estas sustancias tóxicas salen de nuestro hogar y escapan al ambiente a través de nuestros drenajes, ventanas y botes de basura. Una vez que están afuera, estas sustancias pueden aparecer en orcas, salmones y otras especies. Productos que liberan sustancias nocivas son una de las fuentes más grandes de tóxicos entrando al ambiente del estado de Washington. Estas son las buenas noticias. Gracias a una ley del 2019, los departamentos de ecología y salud ahora trabajan juntos en un programa llamado Productos Más Seguros para Washington. Nuestro objetivo es reducir las sustancias nocivas en productos al consumidor. Niños, poblaciones de bajos recursos, gente de color y trabajadores con ciertos trabajos están más expuestos a sustancias nocivas. Nosotros intentamos priorizar el encontrar productos más seguros y que protejan a comunidades con exposición desproporcional. Afortunadamente, existen muchos reemplazos más seguros. Investigamos para encontrarlos y determinamos si estos pueden ser utilizados en productos que estamos investigando. Nosotros entonces decidimos si tenemos que prohibir ciertas sustancias en productos para proteger a las personas y al ambiente. Mientras investigamos, queremos ayudarle a mantenerse seguros. Obtenga consejos de cómo comprar productos más seguros y cómo reducir su exposición a sustancias nocivas. Y encuentre otras acciones que puede tomar en ecology.wa.gov.saferproducts. Obtenga consejos de cómo comprar productos más seguros.